Con la finalidad de difundir ofertas laborales y atender la demanda de capital humano que existe dentro de la industria turística, autoridades estatales y hoteleros anunciaron el reclutamiento nacional para el sector turismo. Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, expuso que en Quintana Roo, de enero de 2021 a mayo de 2022, lleva una recuperación del 94.09%, lo que representa una generación de 91.622 empleos formales. En este encuentro virtual se tendrá la participación de 23 hoteles de la Riviera Maya, que ofertarán más de 2.200 vacantes, brindando amplias oportunidades a los buscadores de trabajo para su inserción laboral y auxilio de las empresas para cubrir sus necesidades de personal. Catalina Portillo abundó que en el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo atienden de manera gratuita e inclusiva, brindando acompañamiento personalizado enfocado en vincular a los empleadores con candidatos en vacantes que ofrecen un empleo formal. En tanto, el Servicio Nacional de Empleo cuenta con 167 oficinas en todo el país. Para atención y obtener información, pueden acercarse a su oficina más cercana. En el caso de Quintana Roo, hay tres oficinas, en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. Para Notivisión, Erika Pérez. Gracias por ver el video.